Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y hoy como ya habrán visto en el título les traigo mi top 10 de películas más esperadas del 2018 Pero antes de empezar, ya es 2018 papá, así de rápido se pasó el 2017 Así que empecemos con el primer video del 2018 En el número 10 les traigo The New Mutant o Los Nuevos Mutantes Como le quieras decir No sé, desde que escuché el rumor de que va a estar esta película y va a estar media terrorífica Ahí por lo que se ve en el trailer y por lo que corren los rumores Me gustó, me gustó Así que no sé, yo les voy a dar una oportunidad, no sé ustedes En el número 9 está SOLO Sí señores, SOLO Ya dejando el humor de un lado Sí, en el número 9 está SOLO Va a ser la historia individual de Han Solo obviamente De la franquicia de Star Wars Para el que no está adentrado en ese mundo La verdad que es uno de mis personajes favoritas Lástima que se... SPOILER 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 Lástima que se murió Pero bueno Pero a mi me gusta conocer la historia más adentrada sobre un personaje individual Así que Vamos a conocerla En el número 8 está X-Men de Dark Panics Esta va a ser una de las últimas películas de 20th Century Fox Y de este universo de Mutantes Porque Disney Billetín Compró a 20th Century Fox Sí, ya sé, dirán Oh, pero Benja ¿Cómo es esto que en el lugar número 10 está The New Mutant Y en el lugar número 8 está The Dark Panics? Si a ti no te gustaba este universo Vamos Y caballeros Me vi todas las películas de X-Men Bueno, Logan me había gustado mucho Por si no vieron el video de las 10 películas que más me gustaron en el 2017 Va a estar apareciendo en la pantalla final Si me acuerdo, por acá arriba Y si Últimamente me estoy haciendo muy fan de esta saga Lástima que está terminando Y Marvel no sé qué va a hacer con ellas Pero las decisiones de Marvel siempre son buenas En el número 7 está Aquaman Sí señores El rey de los mares, océanos, ríos Como le quieras decir No sé Sí, está Aquaman Ya en la Liga de la Justicia Se nos presenta este personaje También en Batman vs Superman Se ve un pedacito Se termina de presentar básicamente en la Liga de la Justicia Y a mí me gustó mucho este personaje Me gustó su humor Y también quiero saber más sobre su historia personal En el número 6 está Deadpool 2 Y la primera película me encantó Me cagué de risa Y me pareció un personaje muy divertido Con todo su humor, la acción, todo lo que hay, su historia Y no la conocía Gracias a la película Empecé a leer los cómics Tengo algunos cómics de Deadpool Y los empecé a leer Poco a poco me viene gustando más este superhero Y en algún momento Todos esperamos un Deadpool mata el universo de Marvel En el quinto lugar está Pantera Negra Wakanda, mi ciudad Sí, Pantera Negra va a ser la anterior película a que se estrene Infinity War La película que esperamos todos Pero bueno, más adelante voy a hablar sobre esa En esta película de Pantera Negra En esta película de Pantera Negra se nos va a presentar Más a fondo su personaje Que se presentó en Civil War Y lo bueno de esta película Y por lo que la mayoría la espera Es que tenga Como que tenga un acceso directo a Infinity War Porque supuestamente va a estar la gema En Wakanda O va a aparecer en una parte de la película Y es como que Por muchas cosas que queremos ver Infinity War Van a aparecer acá Va a ser como un acceso directo de ciudad A ciudades como que acá hay un puente Y por eso yo espero Pantera Negra Y además El trailer está muy bueno Va a tener muchos efectos especiales En el cuarto lugar está El libro de la selva Pero esta película se va a titular Mowgli Sí, el libro de la selva es una de mis películas favoritas Sí, está en mi top 3 de películas favoritas De toda mi vida En esta película no va a ser una secuela De lo que siguió pasando Ni nada Va a ser la historia individual De Mowgli De cómo llegó a la selva Cómo llega a conocer a los animales Porque se nos presentó un poquito En el libro de la selva De su historia con su padre Y el tigre Pero acá nos van a presentar todo a fondo Y bueno Y esta historia como es una de mis favoritas De Chico era una de mis historias favoritas La película me encantó Todo me encantó Tenía que estar en este top En el tercer puesto está Ready Player One Esta es una historia que me viene convenciéndose mucho Imagínense El tráiler Me enamoré del tráiler Vi un montón de videos De cosas que hablaban del tráiler De la película Del libro Me volví loco Y tuve que hacer hasta esto Tuve que sacar de mi bolsillo La billetera imaginaria de acá Abrirla Sacar la plata Dársela al comprador Y a cambio me dio eso Oh muchas gracias Tengo el libro Si Estoy muy apurado leyéndolo Quiero leerlo Antes de que se estrene la película Porque Me gusta leer el libro Antes de ver la película Para ver Como la hicieron Si la llevaron bien a cabo Y todo eso Y si Por ahora voy Voy bien Y se los recomiendo mucho este libro Es muy entretenido Por lo que voy leyendo hasta ahora En el segundo lugar Esta Animales Fantásticos Y los Crímenes de Grindelwald Sí señores Es una de las sagas que más me gusta Harry Potter Luego de que Harry Potter terminó Nos trajeron animales fantásticos Que fue el boom Fue como que Nos volvieron a adentrar en este mundo mágico Que tanto amo y me gustaría vivir ahí Porque si no sabían yo era mago Yo soy mago Y en un próximo video se los voy a mostrar Que yo sí, de verdad soy mago Vivo en la comunidad con ustedes Pero yo soy mago Y como les decía La primera película me gustó mucho Y aparte si no sabían Esta película se va a estrenar el 16 de noviembre Sí señores El día de mi cumpleaños Y bueno y finalmente En el número uno Está Infinity War No hay explicación Tenía que estar Infinity War en el primer puesto Todos los Marvelievers Hasta los Deseitas están esperando esta película Hasta los Deseitas Carajo Vamos a ver a Thanos Contra todos los superhéroes Que nos presentó Marvel Hasta ahora En sus películas Vamos a ver a los Guardianes de la Galaxia Doctor Strange Con los Vengadores Va a ser todo un Uy dios mío Pero si yo estoy muy emocionado Por esta película Va a ser un BOOM Y va a aparecer Baby Groot Va no, no va a ser Baby Groot Va a ser Adolescente Groot Porque ya en los adelantos De Guardianes de la Galaxia 2 Groot ya estaba como Adolescente Así que lo vamos a ver luchar Y saben que Nada más y menos que Faltan 4 meses Faltan 4 meses para ver esta película Y no aguanto más No aguanto más Y bueno Ese es mi Top 10 de películas Más esperadas del 2018 Tengo que aclarar obviamente Que estas son las mías No tienen que ser las tuyas Ni nada por el estilo Vos me podes decir las tuyas En los comentarios O cual hubieses cambiado O en que ranking Las hubieses puesto Todo me lo podes dejar Abajo En los comentarios Así que espero Que te haya gustado el video Y si te gustó Te podes Suscribir Darles el like Que tanto me gusta Y activar la campanita Así te llega cuando suba Un nuevo video Espero que hayan tenido Una linda navidad Y un lindo año nuevo Les deseo lo mejor A todos Nos vemos La próxima Chau Chicos Una cosa que les quería decir A todos ustedes Antes de cerrar la cámara Es que les agradezco mucho Porque en el 2017 Llegamos a los 100 suscriptores Que es un montón para mi Ya estoy planeando un especial Que va a llevar tiempo Porque es un especial Estoy planeando muchos videos Para este 2018 No va a parar el internet Así que muchas gracias Les tenía que decir eso Y me pueden seguir en mis redes Instagram y Twitter Que van a estar apareciendo Por acá en pantalla Y estoy muy en Twitter ahora Porque todas las noticias Y eso Bueno no sé Se estrenó el trailer de una cosa O imágenes nuevas O posters O noticias O encuestas Y todo Así que Vayan a seguirme en Instagram Y en Twitter ¡Chau!